Para realmente ser un grande Tienes que estar con la gente Y no por encima de ella Mi vida era normal hasta que descubrí YouTube Podía pasarme horas y más horas Viendo lo que todos suben Quería ser como ellos, es difícil me imagino Comencé a trabajar sin importarme el destino Contaba con el apoyo de algunos de mis amigos Por desgracia me fallaron algunos por el camino Pero pese a quien le pesa, a veces la vida nos gusta Algunos se rinden y otros luchan por aquello que les gusta Yo quiero ser YouTuber, poder llevar mi propio canal Tener familia de fans A mí nunca me dijeron cómo debo de empezar Tengo mil dudas que me surgen, no sé si hacer spam Yo sé que el tren pasa una vez, no dejes que este se te escape Conseguir mi propia placa para mí era algo importante Representa mi trabajo, el gran esfuerzo y ser constante Sé que los sueños se cumplen, quiero el botón de diamante Y agradezco a mi gente por quererme como soy Sé que sin ellos no estaría donde estoy Me pido a Dios que esto no acabe por favor Por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón Yo quiero ser YouTuber y así no madrugan los lunes Viajar por el mundo, llegar a Dubai Grabar muchos vídeos y que os divirtáis Yo quiero ser YouTuber y así no madrugan los lunes Déjame evitar todo lo que queráis Aquí me va a pagar Esto es YouTuber Yo quiero ser feliz Dios los del primer Eso ha dejado Eso ha dejado Toda 3 eso ha dejado Yo quiero ser feliz Tengo cosa